Una de las cumbias de trampetas y guitarras son a toda la banda de República Sonidera TV Sonidera de la Cumbia Sonidera de las cumbias Sonidera de la Cumbia Sonidera de las cumbias Sonidera de la Cumbia ¡Dámonos sus gozos del baile! ¡Échale su voz! ¡Para el pueblo! ¡La polinesión de todo nivel! ¡Dámonos sus gozos del baile! ¡Échale su voz! ¡Esta noche tiene una de libre! ¡Mátal! ¡Échale su voz! ¡Dámonos sus gozos del baile! ¡Siempre contigo ni! ¡Y oye que sabor! ¡Eh! ¡Para el chico y los patitos! ¡Eh! ¡Y sabor la cuerito de la lupita solcera! ¡Para la hermosa amarela! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y oye que sabor! ¡Eh! ¡Cumbia! ¡Rosa! 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 ¡Échale su voz esa noche! ¡Echale su voz! ¡Echale su vida! ¡Se verá! ¡Ah! ¡PC! ¡Los медios! ¡Ah! ¡Ah! ¡�ale su voz! ¡Échale su voz! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Echale! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aja! ¡Ah! ¡Ah! oh! El chambio, el pere, el nilber, la ña y el reciño estúpido, el puñe, el dedos, el palo, el loco y la pequeña fleca, la pequeña moni, los pigos, ahí nos acompaña la familia Ramos, la antigua constelación 82, ¡Date la barra de Chachampa! Venga mis amagos, indesentibles, se vaya, el pelón y los diócalos del Salvador, ahí presentes en esa noche, ¡Ellos! ¡Ellos! ¡Y echas el sabor! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sarrano! ¡Primo con soy el famoso Noel! ¡Esta noche con los reyes! ¡Mal sonido bocando a mi conpañe! ¡Ellos los ricos! Un saludo constelación 82 Ya llegó mi chaval duelecito Ya no soy guapaya en esa noche Van los bacheros de la bandita flor El randonas El chincuenta señor botas y el llamero El mochicuá Todos los que faltaron siempre contigo Un saludo constelación 82 Para la familia Pérez Ay no soy guapa y el DJ Luna Ay no soy guapaya en DJ Luna Véccina Su sonido constelación 82 Echale el sabor Ay que sabor es el ché Ay señor Dice Para toda la banda Que no se acompañen esta noche En el rey Sonido constelación 82 Para el vocación del amor